En problemas de pareja no me metas, yo solo te lo meto Si hay moe y hay filita mo' completo Mami, plame, es un secreto Tú te quejas, yo hago el resto Y de dónde tengo un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo te mamo Dile dónde estás En un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo también Pero tengo mi forma Súbete a la cama y déjate la plataforma Yo sé que él te da, pero tú no te conformas Le doy gracias al chin, que te tiene el culo en forma A ti te gustan cuatro, tu amiga me lo informa Patita y tú sí, la fiesta se forma Después de eso rompemos todas las normas Llego la policía, que carajo a mí me importa Dile dónde está en un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo te mamo Dile dónde está en un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo te mamo Vamos arriba, se besó con el amigo y con toda la amiga Me llamabala, pero anda perdida Te gustan las mujeres, tranquila, ya sabía En problemas de pareja, no me metas, yo solo te lo meto Sin mover, hey, feeling, estamos completos Mami, plan B, es un secreto Tú te quejas, hago el resto Dile dónde está en un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo te mamo Dile dónde está en un party de electrónica escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que anda en ferra, pues yo ando en ferra, amo La diferencia es que él te ama y yo te mamo Un party electrónico escondido Anda saltando, saltando encima mío Yo sé que eran de perro, pues eran de perro La diferencia que te ama y yo te... Nooo... 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 Nooo...